Hola amigos de Youtube, soy Raúl de maderareclamada.com Hoy les traigo un tip muy simple para que la lija de su licadora de banda les dure muchísimo más Es un tip para poder limpiar la lija Normalmente cuando vamos lijando el polvillo del propio licado se va metiendo entre los duros de la lija y esto hace que a la larga tengamos que cambiar la misma Para no cambiarla existen unos palitos de plástico especiales que se usan para limpiar la lija Ahora bien, a veces en países de Latinoamérica es difícil conseguir hacernos con estos productos Para eso les traigo algo muy simple Con un corcho de vino, pero de los de plástico de estos que tienen los vinos de no muy buena calidad que siempre podemos conseguir por ahí en algún bar o en algún lado que nos puedan dar Vamos a pasarlo limpiando la lija exactamente igual que si fuera el producto que venden para esto Y la lija queda impecable como el primer día de puesto Esto va a alargar muchísimo la vida útil de nuestra lija Si te gustó el tip y querés más cosas como esta en manera reclamada, es tu canal Suscribite, dedito para arriba Y muchas gracias por los minutos prestados Hasta el próximo video